Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a estar cerrando la sesión 7. Para eso vamos a arrancar haciendo un breve repaso sobre las cuestiones que ya estuvimos abordando. Recordemos que estuvimos viendo en primer lugar el texto de Harari, que nos habla de las características que tiene el conocimiento científico en relación a otras formas de conocimiento más tradicional, y cómo es que el conocimiento científico se basa fundamentalmente en tres cuestiones, como son la disposición a admitir la propia ignorancia, la importancia que se le da en el conocimiento científico a las matemáticas y a la observación, y la posibilidad que nos da el conocimiento científico de adquirir nuevos poderes tecnológicos. Y cómo esta posibilidad de adquirir nuevos poderes tecnológicos se traduce luego, tomando el concepto de bucle de retroalimentación de la revolución científica, en la posibilidad de retroalimentar la revolución científica a partir de aumentando la cantidad de recursos que tenemos a disposición para invertir en investigación, lo cual a su vez permite la obtención de nuevos poderes, que a su vez, etc. En segundo lugar, estuvimos abordando durante esta sesión lo que fueron las dos principales revoluciones científicas de la historia de la humanidad. La revolución que comenzó con Copérnico y que culminó con Darwin, la revolución que comenzó con poder replantear el lugar de la Tierra en el universo, de dejar de plantear a la Tierra como el centro del universo, en eso que habíamos llamado el modelo heliocéntrico, y poder pensarla como un planeta más que gira alrededor del Sol, en eso que vamos a llamar modelo heliocéntrico, que va a ser el planteo copernicano. Esa revolución que culmina con Newton, con la enunciación a partir de ecuaciones muy simples de las leyes del movimiento, digo esas leyes que nos permiten predecir desde cuestiones muy sencillas hasta cuestiones tremendas, como puede ser la trayectoria de los planetas o de cometa. Y en segundo lugar, también habíamos visto en el bloque pasado, la revolución que había implicado la publicación del libro de Darwin sobre el origen de las especies, y cómo él a través de su concepto de selección natural había logrado explicar el mecanismo de la evolución. Hoy vamos a abordar en el texto de Ayala, y ahora van a ver acá en la placa, que Ayala propone pensar a la revolución científica como una misma revolución, sino como una primera revolución que fue la copernicana y una segunda revolución que fue la de Darwin, sino como una misma revolución en dos etapas. ¿Qué va a hacer lo que articule esas dos etapas? Bueno, la idea de él es que lo que va a hacer Darwin es llevar al plano de los seres vivos lo que Darwin, lo que, perdón, Copérnico había comenzado en el plano de los planetas y los cuerpos celestes. Que es la idea, y fíjense cómo esto también se relaciona con el Ari, que el universo se puede explicar a través de la formulación de leyes naturales, que no son otra cosa más que leyes científicas. Es decir, como ven acá en la placa, Copérnico va a demostrar que no somos el centro del universo, y Darwin además va a explicar y va a demostrar que no solamente no somos el centro del universo, sino que además somos un ser vivo más, que compartimos con gran parte de la naturaleza los mismos mecanismos de funcionamiento e incluso la misma génesis común. Así que con estas dos ideas vamos a cerrar este bloque. La idea de esta sesión era que pudieran comenzar a adentrarse, a acercarse a lo que fue el conocimiento científico enmarcado en los comienzos de ese conocimiento científico, en los comienzos de la ciencia moderna. Así que en la próxima sesión vamos a estar adentrándonos en algunas cuestiones más específicas que hacen a esta forma de conocimiento. Gracias.